Puedo decir que tuve miedo de ir solo. Más biches odio. What the fuck, hermano? What the fuck? ¿Qué es lo que es Akino? Hermano, es Suarin. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser Suarin? Es Akino, porque... Hermano, qué mentiroso. No puede ser Suarin porque yo estaba con él con el VIP. El puto comisario. Pi, pi, pi. ¿No lo viste que mató a mí que es Suarin? Dependiendo, estúpido. Por eso, pero estás defendiéndome de otra forma. No maté tu jefa. Es que no hace falta que se defiendan. Escuchen como Akino. Pero pasa que alguien le va a comentar. Como decía, mitómanos decía. Está bien mierda lo del Phantom. Mejor cambia forma, porque no se puede hacer nada. ¿Es abajo? No, hasta abajo. Si muero fue Keto. Ay, sí, güero fue Keto. Sí, güey, sí. Un megáfono, un megáfono en todos lados. Sí, 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 les dije que era Keto. Hermano, realmente le torcí el cuello. Increíble. ¿Cómo lo hicieron? Hicimos doble. Hicimos doble Keto. Pero sí, Akino apareció hasta abajo. ¿Qué carajo? André media hora con lo que... Y tú, Sueli, siempre echándome la culpa.